Hola y gracias por estar ahí en Cápsulas del Éxito. Te habla Vicente Pasarielo y la cápsula de hoy es, si no estás creciendo, estás muriendo. Muchas veces pensamos en nuestra vida, que nosotros seguimos iguales, que nosotros estoy igual, estoy flat, no he cambiado, las cosas siguen iguales. No es cierto. La economía sube, hay una inflación, tú estás más viejo, puedes estar más gordo, puedes estar de una forma diferente, pero nunca estamos igual. Nosotros tenemos que enfocarnos en la vida, a crecer, porque en el momento que no crezcamos estamos cayendo, estamos muriendo. Los flat no existen en la vida porque todo cambia y tú tienes que ser parte de ese cambio. Tú tienes que innovarte, tienes que reinventarte, tienes que buscar posibilidades nuevas en tu vida para crecer. Es como un músculo. El músculo no está igual si tú no lo ejercitas. Tú tienes que hacer el ejercicio para que el músculo crezca. En el momento que pares de hacer ejercicio, el músculo no va a estar igual, el músculo va a empezar a morir. Cambia tu actitud el día de hoy y empieza a crecer cada día. Te espero en la próxima cápsula.